Sí, lamentablemente en el sindicato están ocurriendo algunas cosas un poco extrañas. Todo comienza esto hace un año atrás cuando se presenta el balance del ejercicio 17-18, en donde yo estuve presente como un afiliado más, y como no se habían cumplido lo que establece nuestro reglamento interno de la publicación de todos los números del balance 30 días antes de la Asamblea, me presento, escucho la exposición de la contadora, y como me pareció que era muy sintético un balance de más de 20 millones de pesos expuesto en 6 o 7 filminas de una presentación de PowerPoint, tuve la osadía de pedirle un poco más de precisión y comencé a sentir el hostigamiento de algunos miembros de la comisión. Bueno, terminó esa asamblea, aprobé el balance porque yo no tenía ningún inconveniente con la comisión, y cuando me prometió la contadora que iba a poder obtener los números que yo quería para quedarme tranquilo, fue pasando el tiempo, no me los dieron, me hicieron presentar una nota, tampoco me respondieron, tuve una reunión de la comisión en donde directamente me negaron esa información, te repito, siendo que nuestro estatuto establece que deben presentarlo a todos los afiliados. Y así pasó todo el año pasado sin que pudiera yo obtener esa información, y llegamos a la nueva asamblea del próximo balance que es el 2018-2019, en noviembre del año pasado, en donde también me presento como un afilado más para conocer los números, ahí no hice ninguna observación, sin embargo en una asamblea ordinaria como esa, Mirta Arroyo se para delante de la poca concurrencia que tenía la asamblea y pide mi desafiliación por supuestos aprietos o algo que yo estaba haciendo con miembros de la comisión. Realmente una situación muy irregular, una sanción que no corresponde por el hecho de que no se debe pedir sanciones en ese tipo de asambleas. Resumen y conclusión, fui desafiliado del sindicato, nuevamente como lo hizo en su momento Oscar Romero cuando traté de hacer las mismas consultas, y estamos ante una situación bastante complicada con el sindicato, ya que se está violando un principio fundamental que es de la participación de los afiliados. París señaló después que su desafiliación también estaría orientada a impedirle una eventual participación, como candidato en las elecciones del SOEM, que tendrán lugar este año. Seguramente la intención ha sido, entre otras cosas, no solo callarme la boca para que no siga pidiendo los números que como afiliado me corresponde conocer, sino proscribirme de las próximas elecciones del sindicato. O sea, justamente hoy el sindicalismo en la Argentina está cuestionado por dos cosas en general. Una, la falta de transparencia en sus números y la falta de democracia interna. Y este sindicato que yo pensé cuando iniciamos con este grupo hace ocho años, que era algo distinto, indudablemente es igual que todo el resto del sindicalismo corrupto en la Argentina, y están coartando la posibilidad de conocer los números como afiliado me correspondía, y por otro lado privarme de la posibilidad que no tenía previsto hacerlo, pero por las dudas me han privado la posibilidad de participar de las elecciones. No, lo que ellos argumentaban es que yo estuve hostigando en mi afán de conocer los números a distintos miembros de la comisión, incluso tuve una reunión con la contadora, y bueno, de ahí se tejió todo un fantasma, una versión endemoniada de mí, por el hecho de que quería conocer los números, y desembocó en esta ilegal desafiliación que Mirta Arroyo hizo en...